La toda, la que pasa La que pasa Qué casualidad Me llevo a encontrar Precisamente cuando Mi corazón quiere amar No sé, que no sabes Qué traigo para ti Es mi corazón Yo busco el amor Que sea verdad Un amor real Que pueda abrazar Que solo quiera amar Que no quiera jugar Yo no pagaré Seré un amor de verdad Yo busco un amor Que sea verdad Un amor real Que pueda abrazar Que solo quiera amar Que no quiera jugar Yo no pagaré Seré un amor de verdad Un ser libre En esta canción Para creerse así También desde mi casa en mi vida No sabes quién soy yo Quiero una relación Quiero cambiar Ya no más Los dedos apartar Y merecir Dime quién puedes para mí Y así Sabes que yo seré feliz Yo busco un amor Que sea verdad Un amor real Que pueda abrazar Que solo quiera amar Que no quiera jugar Yo no bailar Yo no bailaré Yo no bailaré Seré un amor de verdad Yo no bailaré Yo no bailaré Yo no bailaré Yo no bailaré Que sea verdad Que sea verdad Una amor real Que pueda abrazar Que solo quiera amar Que no quiera jugar Yo no bailaré Seré un amor de verdad Yo no bailaré No bailaré Yo no bailaré Yo no bailaré